El presidente de la Federación Mexicana de Salto concuerda con sede en esta ciudad, Giovanni Hernández Hernández, confía en que se tenga una gran participación en el primer concurso estatal de la disciplina que se realizará en el Complejo Omega de Jalapa el 19 de octubre. Estamos ya prácticamente a 15 días, se va a llevar a cabo el día 19 de octubre, estamos ya con todos los pendientes, lo bueno es que ya salimos de muchísimos pendientes, ya cada vez son menos, mañana tenemos reunión, la junta previa y de ahí ya la última semana, ya llevamos también a cabo la capacitación tanto de jueceo y todo eso, entonces estamos esperando una aproximación de 200 participantes, pero de momento como te digo está flojo las inscripciones, pero sabemos que sí, porque hay muchísimos interesados, hay gente que nos ha escrito desde el puerto de Veracruz, gente que viene de Orizaba, de Córdoba, de Cardel, de Perote, de Las Vigas, de Gilotepec, entonces estamos esperando un aproximado de 200, 250 participantes. El concurso de salto en acuerdos denominado Veracruz Saltando será en las categorías de escuelas primarias menor, primaria mayor y libre, en las modalidades de individual, parejas, cuarteto e individual libre. Para RTV Más Deportes, Carlos Serrano Bazán.